Y en el taller Construyendo País en Saravena faltó ser más contundente en materia de seguridad para el departamento de Arauca. No se aprovechó el espacio que brindó el presidente de la República. Muchas personas que asistieron al taller Construyendo País en el municipio de Saravena manifestaron que se desaprovechó el espacio con el primer mandatario de los colombianos en materia de seguridad. En ese sentido quizás no se fue muy contundente y las exigencias no fueron muy prácticas para el señor presidente. Aquí hay que hablarle a la fuerza pública y hay que exigirle a la fuerza pública un compromiso con lo que sucede en el departamento de Arauca. El planteamiento fue muy general, muy vacío, demasiado amplio y no se tocó el detalle de lo que realmente está sucediendo. Creo que este espacio, bueno también hay que entender las condiciones en las cuales se da el espacio, pero este tema debe abordarse y pedirse una reunión urgente con el alto mando, con el señor ministro para que se tomen decisiones y medidas urgentes, puntuales y claras para el departamento de Arauca porque no es lo mismo que sucede en Arauca a lo que sucede en las otras partes del país. Entonces lo de aquí es muy particular, aquí es diario, es en cada momento, es cuando se quiere generar acciones en contra de la población, de la fuerza pública, pues se hace como si nada pasara. Entonces creo que sí se desaprovechó. Para el líder político en este taller no se le dio a conocer la realidad en materia de seguridad al presidente de la República. Yo creo que no se dio a conocer que más que lo que llega a oídos de él por sus mandos de alguna manera o por los mismos medios de comunicación, la realidad es totalmente peor a lo que conocemos tristemente a través de los medios de comunicación. Y faltó puntualizar en las medidas urgentes que se necesitan en los cascos urbanos del municipio y en las vías araucanas. Bueno, lo digo, fue muy general lo que se ha venido diciendo y pues obviamente la fuerza pública difícilmente va a plantear una acción donde los primeros perjudicados en un análisis o en un cálculo que hagamos de lo que está pasando pues son ellos porque son los responsables de garantizarles la vida a los araucanos. Faltó la solicitud al presidente Duque de la estación de policía para el centro poblado de Puerto Jordán. Bueno, más que dominado por la guerrilla es una población densa, ya es uno de los centros urbanos más grandes del departamento, inclusive es un centro urbano que está por encima de municipios como Carabón Norte a nivel de población, ¿no? Y ya requiere que exista allí una estación de policía que cumpla esas obligaciones que tiene el Estado para prevenir y controlar el orden público de naturaleza urbana, por este lado. Además, creo que se quedó también corto en el tema de lo que ha venido planteando la gente frente a nuestra realidad con el tema del pago de extorsión, aunque sea planteado, pero es que hay que ser más puntuales. Aquí no podemos dejar de decir cuánto es que se están exigiendo, dónde se está pagando y quiénes, bueno, ya lo sabemos, quiénes son los que cobran este tipo de exigencias a los ciudadanos. Para el líder político faltó ser más concreto en materia de seguridad para esta región del país que ha sido tan golpeada por los grupos al margen de la ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!